Yo estoy consciente que me porto mal Que siendo un descarado me quieres igual Tú sabes que siempre te tengo que llamar Porque por mucho que me escape el final Tú eres mi cosita rica, 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 rica Tú eres mi cosita rica, 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 rica Yo te la doy Y tú me la quitas Tú eres mi cosita rica Rica, rica, rica Tú eres mi cosita rica Rica, rica, rica Es que mami te la doy Y tú me la quitas Tú eres mi cosita rica, rica, rica Y eso que me hiciste Hacemos vida, gama Eso que me hiciste no se va a curar Ese copo tuyo en la disco bailando Y te riendo te va a explotar Pues mira, si te mire Que el momento entende que tú te diré Ella tiene fonda, che, me dijo con ganas de lombra Yo tu coño y tú mi cartacha Somos que el uno para el otro Con nosotros nada que den por pop Lo hacemos por la mañana, los puntas ganas Tomando mamá Juana y prendiendo abajo una matecopa Tú mi cosita y yo tu coño Sufre cuando no estoy y cuando me vengo a gozar Y mira tú que bien fuiste tú la más dichosa Y montate que no fuimos pa' la callosa El perreo Tú eres mi cosita rica, rica Rica, rica, rica Tú eres mi cosita rica, rica Rica, rica Yo te lo doy Y tú me lo quitas Si yo te lo doy Ya que me lo quitas Yeah Mami, tú estás duro en otro nivel Unas paletas y te empiezas a mover Cuando sientes bajo, tú sabes qué hacer Tú no sales a buscar novio, tú sales a beber Ahora mátame, matadora Rata, tata, como una metalladora Así que tú cooperas que tú colaboras Y yo vine a barte hasta que te duela la bocola Rica, rica Rica, rica Rica, rica Tú eres mi cosita rica, rica Rica, rica Rica, rica Porque tú eres mi cosita rica, rica Rica, rica Rica, rica Porque tú eres mi cosita rica Baby, lo que sea no se quita Pa' carajo manda esas heavy-ta Porque tú eres mi cosita rica Otra como tú y yo no quiero Baby, tú me llevo al cielo Si te llamo' de desespero Cuando sientes soy sincero Porque tú eres mi cosita rica, 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 rica Porque tú eres mi cosita rica, 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 rica Porque tú eres mi cosita rica, 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 rica Yo te la doy Yo te la doy Y tú me la quita, chiquita No quiero que nadie te toque Pa' que no pierdas el enfoque Sabes que me pones a mí Cuando tú estás dentro de mí Ya Contigo yo me mojo más que en vez de mayo Te voy a hacer la marca como los caballos La puta que se meta contigo la callo Tú sabes que soy loca pero no te fallo' Porque tú eres mi cosita rica, 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 rica Tú eres mi cosita rica, 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 rica Tú eres mi cosita rica, 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 rica Yo te la doy Y tú me la quitas Dile mami Dile mami Divan Uh No van dj baby La oficina secreta Ey Wimpa R Ya hicimos Planet Records Ya me Dani Feli Sandro Brown Todo está en quien soy yo Gracias.